Hola, buenas. Me llamo Aroa y soy una persona con discapacidad intelectual. A veces me cuesta navegar por internet, en las páginas web. ¿A ti no te ha pasado alguna vez? Intento encontrar algo y nada, pero no me doy por vencida. Lo sigo buscando hasta que ya no puedo más. La organización de Plena Inclusión trabaja desde hace muchos años en la accesibilidad cognitiva. Igual no sabes qué es eso. La accesibilidad cognitiva es algo que nos ayuda a hacer que todo sea más fácil de entender, como un texto, una web o un edificio. A Plena Inclusión le preocupa mucho que las personas podamos comprender toda la información. Por eso, en su nueva página web ha hecho un esfuerzo por mejorar la forma de contarnos las cosas, para que todas las personas podamos comprender mejor. Yo he sido una de las personas que ha trabajado para hacer esta página web más fácil de entender. Por eso estoy aquí, para presentarte el resultado en nuestro trabajo. Estoy deseando que lo veas. ¿Qué puedes encontrar en esta web? Pues vas a poder conocer mejor lo que hace Plena Inclusión, por las personas con discapacidad intelectual y por su familia, y también lo que hace para mejorar la sociedad. También vas a poder informarte sobre todas sus novedades, como noticias, publicaciones, seminarios y eventos, cursos de formación, proyectos. Y vas a poder conocer a su equipo y vas a poder buscar otras muchas cosas. Esperemos que esta página web te guste y puedas disfrutarla, aunque tengas dificultades de comprensión. Así, nuestro esfuerzo habrá valido la pena. Te recuerdo que tú también puedes colaborar como yo para mejorar esta web. Si no entiendes algo y no encuentras lo que buscas, puedes escribirnos a comunicación arroba pleninclusión punto org. Ahí nos encontrarás.